Mirá, del año pasado, lo que han hecho del año pasado, realmente fue un trabajo que han podido solucionar muy pocas cosas. Lo que se pudo solucionar del agua, que fue una batería de filtros y una lámpara ultravioleta, fue por dinero que pudieron conseguir los docentes por medio de Nación, que lo único que hizo el Consejo fue pagar la mano de obra. Y después se puso la tapa al tanque australiano y se hizo un trabajo de arreglo en la toma, pero después no mucho más que eso. Acá de costado, que tenía que hacer el camino de salida de emergencia para casi el 60 y pico por ciento de los alumnos, para que pueda entrar una ambulancia, pueda entrar un camión de bomberos, lo que sea, lo dejaron a mitad de hacer, cambiaron algunas puertas, las puertas ya tienen problemas, porque encima son de las puertas económicas de chapa, y una puerta económica de chapa en un aula. Sí dieron vuelta la mayoría de las puertas, pero faltan dar vuelta otras. Sí, la minaron algunos vidrios, pero la minaron solamente el 40 y pico por ciento de los vidrios. Se adquisieron toda mitad, sigue estando la cloaca silo abierto, tenemos problemas de techos con gotera, tenemos problemas de techos donde se junta mucha chaqueta. Aulas que, si bien los metros cuadrados te dan para cantidad de niños que se dice 17 o 20 chicos, te encontrás con un aula, la que está afuera, que tiene un poste en el medio, que sostiene la edificación, porque no era un aula, y que esa ya te resta el tamaño para dos o tres chicos, ese poste en el medio. Y después del resto, no hay rampas, no se hizo, realmente lo que pidió el juez se hizo poco y nada. A esta altura yo ya he mandado varias notas pidiendo que vengan a revisar todo el sistema de los calefactores, porque ya se empieza a venir el frío, porque ya empieza a cambiar, decir que tenemos este año, hemos tenido un marzo hasta ahora de alta temperatura, increíble, pero ya empieza a venir el fresco, todavía no han venido, todavía no terminaron de cerrar el contrato. Hoy yo estuve reunido ayer con el coordinador regional, con el señor Zapico, y me dijo que se había cerrado, que el contrato está bien, pero que ahora hay un problemita en la justicia que tiene que resolver. Que dice, el problema es de todos, sí, ya sé, el problema es de todos, pero que hay un recurso de amparo. Y como colorario de todo esto, cuando pedimos una apertura de un grado a la tarde, nos cierran un cargo a la mañana y nos abren un cargo a la tarde. Ya nos encontramos con el conflicto que los chicos de este cuarto tuvieron que ir con un solo maestro, cambiar a un maestro que quedaba ahí, ponerlo en otro grado y mover maestros. Es una escuela que tiene 225 alumnos, entre jardín y primaria. Tenemos turno tarde porque tenemos que abrir, porque no tenemos espacio. Es una realidad que tiene el paraje y sigue creciendo. Chicos del pueblo están quedando, los que venían de hace años atrás, que tenían sus hermanitos, pero no llega a ser ni el 10% el alumnado del pueblo. Es un 10%. Y así todo te encontrás con que te ponen vuelta. No tenemos un comedor, los chicos comen todo en su aula, estás restando tiempo de clase porque tenés que darle comer, tiene que haber un adulto con los chicos en cada aula. Si no te arreglan un techo o una gotera, no te van a hacer un comedor y no te vienen a arreglar los calefactores. Realmente nos sentimos mal por eso. Nos sentimos como que estamos chocando. Por ejemplo, tenemos problemas de las chaquetas. Ya no sé qué cantidad de veces he hablado, qué cantidad de notas mandé para que manden a alguien a fumigar o a hacer algo. Sé que el problema de las chaquetas es un problema difícil de resolver, pero ni siquiera vinieron. Lo que pudimos hacer fue, por nosotros conseguimos a alguien, una persona que vino y puso unos cebos, estamos haciendo nosotros algo. Pero te peca una abeja acá a un chico que es alérgico y es un día martes que no tenés agente sanitario ni tenés médico y a la tarde directamente, si te peca a la tarde, que estás llamando al hospital esperando que venga porque en las escuelas no podemos dar medicamentos. Ahí te encontrás con una situación grave y no tuvimos respuesta. Bueno, no hay registros. ¿Registro de asistencia para los chicos? No hay eso, no han entregado eso. Pero hay una preocupación. Están los chicos. Y creo que los chicos no se merecen esta... Yo no quiero decirle abandono, pero este olvido que a veces tienen con ellos. Este olvido que los presupuestos tardan, que hay que pedir por favor mándenme papel higiénico, que hay que pedir por favor terminen de arreglar el problema del agua, que hay que pedir por favor no tengo registro, que hay que pedir... Y nosotros por ahí que tenemos una cooperadora que más o menos funcione y podés comprar algo. Las escuelas que no tienen una cooperadora que funciona, que son pocos, morís en el intento. Y hacés como sí. ¿Y qué hacés? Si sos vos solo frente a los chicos, con lo que disponés ahí a mano. No tenés otra cosa. Es eso lo que a veces habría que pensar. Educación no solamente tiene que ver con dar clases. Tiene que ver con muchas cosas más. Y el Estado tiene que proveer eso. Tenés el docente. Vos ponélo en condiciones, dejálo en condiciones el lugar y al docente le podés exigir mucho más. Porque aparte el docente va a darlo. Son pocos los docentes, y no sé realmente, serán casos excepcionales, que no disfrute del hecho de estar trabajando con los chicos. Es una profesión hermosa. Pero, si vos tenés todas estas trabas, estás pensando, chico, cuidado el vidrio este, chico, cuidado la chaqueta. Acá todos los días tenemos tres, cuatro chicos que lo pican las chaquetas. Y medio como que... te vas a jonear. 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 Gracias.